El futbolista internacional belga, Vincent Kompany, pondrá punto y final a su carrera deportiva tras 17 años en la élite para convertirse en el nuevo entrenador del Anderlecht. Así lo informó el diario Lesor este lunes. El defensa central, uno de los más laureados y reconocidos en la historia del país, volverá a dirigir al equipo bruselense tras vivir una corta etapa como jugador entrenador entre mayo y agosto del año pasado. Kompany se retira a los 34 años tras desarrollar una exitosa carrera que lo llevó a jugar en el Anderlecht del 2003 al 2016, Hamburgo 2006-2009, Manchester City 2009-2019 y de nuevo Anderlecht donde disputó la temporada 2019-2020. Su alto nivel competitivo en Inglaterra le valió el reconocimiento internacional, llegando a liderar como capitán la reconversión del Manchester City en uno de los grandes del fútbol inglés. En Manchester jugó 360 encuentros y conquistó 4 veces la Liga, 2 veces la FCOP y 4 la Copa de la Liga con el equipo que llegó en 2009 tras haber crecido como futbolista profesional en su ciudad natal. Con la selección belga disputó 89 partidos y marcó 4 goles, lo que lo convierte en el octavo jugador con mayor número de partidos jugados con los Diablos Rojos. Disputó dos Copas del Mundo con su selección, encadenando dos actuaciones notables en las que consiguió alcanzar los cuartos de final en Brasil 2014 y un meritorio tercer puesto en Rusia 2018. Kompany asume las riendas del Anderlecht con el equipo de la capital en tercera posición de la Liga, tras haberse disputado dos partidos, siendo un empate y una victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!